Silvina Batakis, referente política y económica de esta gestión, aterrizó esta mañana en Mendoza para mantener algunas reuniones y hacer ciertos anuncios. Y lo que traía bajo el brazo podría dividirse en dos ejes. El primero, finanzas, y el segundo, según dijo en esta misma pantalla, federalismo. Federalismo es esa palabra que siempre suele rondar y que nunca se cae de la boca de algunos de los más acérrimos unitarios de la República Argentina. Porque la verdad es que a ese federalismo vociferado desde Buenos Aires, si lo auscultamos, vamos a descubrir que no suele practicarse demasiado. Se practica bastante poco, o por lo menos bastante menos, de lo que históricamente nos vienen prometiendo. ¿Por qué? Porque el federalismo padece de un mal, del que nos vamos a ocupar en esta noche, aquí en 7D, que también padecen otros elementos y ejes de nuestra vida pública. Y es el de la eterna demora, el de la eterna dilación. Eso le pasa al federalismo, que se declama, insisto, se vocifera, al mismo tiempo, en que el AMBA se lleva el 80% de los subsidios al transporte público. En un rato vamos a tener acá al secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, y también a la senadora Juri. Y a los dos le vamos a poder preguntar por esto, ¿por qué el 20% va al resto de las provincias y casi el 80% va al AMBA? Eso es federalismo entendido desde Buenos Aires. Federalismo que se declama también desde una ley sancionada en pandemia en 2020, que dispuso que hubiese capitales alternas. Guaymallén es una capital alterna. ¿Qué cambió en estos poco más de tres años para Guaymallén? Nada, que tuvo una visita presidencial y no demasiado más. Tomamos el federalismo porque hoy Batakis desencilló con eso, pero es solamente uno más de los símbolos de todo aquello que padece la demora en la República Argentina. Cosas que se anuncian o cosas que están constantemente debatidas, pero que luego no aparecen o al menos tardan demasiado en surgir. Nos gustaría que esta noche juntos podamos analizar a cuántas otras cosas les pasa lo mismo. Arranco con algo muy pequeño. La invitación de la situación del encuentro de hoy de Batakis era en calle Castro Barros de Maipú. Paréntesis, la invitación formal del Banco de la Nación Argentina, invitación oficial, decía calle Castro Barros, departamento de Coquimbito. En esa misma calle, hoy los vecinos vienen denunciando, denuncian hoy pero lo hacen desde hace mucho tiempo, que están sin una sola gota de agua. Según ellos, desde el 22 de octubre, hoy es 23 de noviembre, volvieron a pedir por tener un poco de agua en sus surtidores. Es algo chiquito, pero tiene que ver, es parte del arranque. ¿Querés algo más fuerte? Tarifas. Casi cuatro meses para ponerlas en funcionamiento. Casi dos meses más para subir un formulario a Internet. Otros dos meses más para dejar en claro qué iba a determinar en definitiva esa quita de subsidios. Estamos hablando de casi ocho meses, desde la idea o desde que se hace pública, hasta que la vemos impactando en nuestras vidas. Crédito suba, cuatro años de patear algo para adelante y que no se resuelva absolutamente nada. Todo lo contrario, que se arme una bola de nieve cada vez más compleja. Congelamientos que vienen postergando la explosión del problema. Y gente que no sabemos cómo duerme por las noches porque sacaron, por ejemplo, un crédito de un millón y pico de pesos y hoy deben 15 millones. Deben prácticamente 14 años de un salario promedio en la República Argentina al mismo tiempo que la deuda continúa creciéndoles. Y al mismo tiempo en el que están al borde de perder absolutamente todo. Esa gente que sacó un crédito está al borde de ir a dormir a la costanera. Por ejemplo, Julio Cobos presentó un proyecto en abril de este año. Estamos casi en diciembre y aún no definen cuándo ni cómo se va a tratar. Ni siquiera si será ese el proyecto que se trate. Seguimos hablando de viviendas. Hablemos de la ley de alquileres. Hace más de un año que todo el espectro político de la Argentina admite que fue un error haberla sancionado. Como dijo hoy Batakis en nuestra pantalla, parece que no entendieran las dinámicas inflacionarias de la Argentina cuando hacen las cosas. Ella se refería a otro tema y solo a cambiemos. Pero la verdad es que tiene razón. No, Silvina. Evidentemente no entendieron las dinámicas inflacionarias de la Argentina cuando sancionaron esto. Y no solamente cambiemos. De los dos lados hay que decir que existió el error. ¿Qué cambió en este más de un año desde que admiten que fue una equivocación? Nada. Los ministros. Tres en hábitat. Soluciones. Cero. ¿Querés algo más grande, gasoducto? Néstor Kirchner. En el año 2019 lo licitó por primera vez Mauricio Macri. Desde que sabemos que está todo ese gas ahí abajo, pasó mucho más tiempo, por supuesto. Se ha postergado tres veces. Dos en la gestión de Macri y una durante este gobierno. Vino la guerra. Nos obligó a importar casi 10 mil millones de dólares en energía. En un momento en el que la podríamos estar exportando hasta a esa energía. Y en un contexto de guerra en el cual esa exportación sería hasta con el 100% de su valor. Empezaron a trabajar hace dos semanas. En ese gasoducto del que se habla hace más de cuatro años. El Estado suele creer que hay más tiempo del que verdad hay. Más tiempo de aquel que en realidad está ahí para nosotros y para que hagamos las cosas. En el conflicto de los policías de hace muy poco tiempo y que empieza a resolverse a partir de ahora, se tiraban la pelota entre ANSES y el gobierno de la provincia. Y pocos advirtieron que en realidad hay una burocracia de fondo que es la que está agrandando el problema. Para que se paguen esos valores que tienen que pagarse, ANSES tiene que determinarlo y pasan recién ahí 60 días más para que lo cobren los beneficiarios. 60 días en la Argentina es perder un 20% de poder adquisitivo para comprar alimentos. Los destinatarios son policías jubilados y viudas de policías muertos. Otra dilación más. Y es que 60 días es el tiempo que se toma el Estado para hacer muchos de los pagos. Porque el Estado y la realidad suelen tener ritmos muy distintos. Mañana se trata nuevamente el proyecto de Cobre Cerro Amarillo aquí en Mendoza. La última vez que se había debatido fue hace nueve años prácticamente. Nueve años. Supuestamente no está reñido ni con la 7722 ni con la ley de glaciares. Supuestamente, porque hay otro sector que dice lo contrario, lo vamos a ver en los próximos días. Pero nueve años para un proyecto en una industria que del otro lado de la cordillera, pero casi en la misma plataforma, está generando 45 mil millones de dólares al año. 45 mil millones de dólares al año. Es el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y solo el cobre, ni siquiera toda la minería. Son 120 millones de dólares por día que recibe Chile a partir de ese rubro. Solamente. ¿Te das cuenta como en algunas cosas parece que duermen? Noticias. La justicia va a tratar la ordenanza que prohíbe que haya reinas de la vendimia. Es 2023 casi. La ordenanza es de febrero del 21. Está bien, tiene que ver con cuándo se presentaron los denunciantes en la justicia. Pero digo, es solo una muestra más de demoras. Y esta no es la más grave que hay en el máximo tribunal. Noticias. Un árbol mató a una persona porque nadie se acordó de podarlo. Daniel Molina se llamaba, murió el domingo. El árbol seco se le cayó encima de su auto. Tarifas, salarios, jubilaciones, matriz energética, economía, vida cotidiana. Todo sufre los embates de la demora. La demora es una patología política más en nuestras vidas. Lo que tiene que avanzar a 100 por hora va a 10. Te lo anuncian, pero no aparece. Está retenido en alguna morosa aduana de la desidia. Y la desidia es una de las mejores amigas del fracaso. Ya veníamos con un registro mucho más lento del que la realidad nos viene exigiendo. Pero desde hace meses, la realidad, sobre todo montada en una economía que se desbocó, ha empezado a revolucionar las dinámicas de la Argentina. Ha instaurado una nueva dinámica. Subió una marcha. Y nuestras reacciones, o la de que, o mejor dicho, aquellas reacciones de quienes nos rodean, siguen siendo las mismas. Por eso hay cada vez quedando más gente fuera de línea. Por eso hay cada vez más gente que no logra juntar las 140 lucas que la alejan de la pobreza. Cuando te ve lento, la realidad te empieza a dejar en offside. Pero cuando además de lento, la realidad se da cuenta de que la subestimas, se acomoda, se hamaca en el área y te clava el 2 a 1. Y perdiste. Esto es 7D. Bienvenidos.